Buenas noches, bienvenidos a Ventana de Emergencia. Estoy muy feliz en esta edición porque la persona que me acompaña es una persona de la cual he podido aprender en determinado momento de mi carrera y hoy para mí es un gusto recibirlo y tenerlo aquí conmigo, Javier Echevarría. ¿Cómo estás, Javier? Estoy feliz de estar acá, feliz de ser parte de esta etapa tuya porque como comentábamos antes de empezar, las personas que toman decisiones en función de su vocación, de ese llamado y que comiencen a darse las cosas y sorprendido por el nivel de producción, siento que estoy viendo el futuro. Imagínate que uno sabía que un canal de internet tenga ya, está casi todas estas cosas, sale maquillaje enorme y yo digo, es que así va a ser el futuro. Sí, entonces estoy como aguitando un ratito. Hasta dar un vistazo en el futuro. Claro, un vistazo, es una revelación. Me siento yo sumamente cómodo aquí en Acción y que Acción me haya abierto las puertas y me dé la facilidad completa, libertad también para hacer este tipo de programas que de repente no tienen cabida en otros lugares. Claro, claro. Tú has sido parte un poco de eso, yo para que la gente un poco sepa, nosotros nos conocimos cuando yo trabajaba antes en deportes, en CMD, y pasé a trabajar a Plus y yo integré la producción que en ese entonces era José Rode y José Rode era el productor de 3G. Claro. Y en ese momento podemos coincidir, estabas tú, estaba Natalia y Anfranc. Claro, José Rode, para los que vieron 3G, ha estado los 10 años enteros. Así es. Ya casi envejecido junto con el programa, 10 años, imagínate. Yo estuve los primeros dos, yo me fui, después volví a Plus para Química Pura y los últimos dos volvimos al equipo original de Gianfranco, Natalia y yo porque estuvo más tiempo Giovanni, yo he estado en total 4 y Giovanni 6. Y en esos últimos dos años pues estabas tú, ahí nos conocimos. Y para mí me gustaba mucho de ese programa y yo lo veía incluso antes de yo pertenecer porque el espacio de conversación y sobre todo el espacio de aprendizaje era muy valioso, pero yo te quiero comentar algo que te venía mencionando un poco, te adelanté hace un momento, que fue, y tú hablas de tomar decisiones para dar pasos en tu carrera y a veces para eso es importante o reafirma las convicciones que tú puedes tener el hecho de que no necesariamente un jefe te vaya a decir, hey, tú puedes, tú deberías independizarte, tú deberías hacer otra cosa, porque de repente el jefe no surge, pero a veces entre tus compañeros tú te das cuenta que de repente tienes una visión que puede funcionar. Y yo para eso quiero recordar que, para la gente que de repente no conoce un poco cómo se manejan esto, pero los programas de 3G requerían que nosotros tengamos una reunión previa. Y esa reunión previa tirábamos ideas de qué deberían tratar los programas, de qué punto sería interesante, de qué persona deberíamos invitar y cosas por el estilo. Yo llegué a una última temporada donde ya todo se había hablado. Ya todo se había dicho, ya no quedaba prácticamente nada por refrescar. Era la energía nueva, digamos. Sí, claramente. Y recuerdo, o parte que para mí era muy satisfactorio, era que casi siempre yo llegaba con propuestas nuevas o propuestas de ideas y estas a menudo eran muy bien recibidas por ustedes. Sí. Y recuerdo que incluso debatía con ustedes sobre esto y notaba interés genuino de parte de ustedes. Sí, sí. Recuerdo incluso un programa particular donde yo propuse hablar sobre cumbia. Ajá. Y empezamos a debatir el programa y en un momento Natalia y tú se quedaron como un poco fuera de serie y me dijeron, pero ¿cómo tú sabes tanto de este tema? Y yo había hecho toda una tarea y era como que dije, man ya, la gente acá se está dando cuenta de lo chancón que he podido ser para llegar a este punto y está funcionando. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas aún me dieron una valoración que tiempo después me dio a mí una convicción tal para afrontar este tipo de desafíos y que yo agradezco mucho que ahora tú valores porque has atestiguado el paso desde que yo era un asistente en el canal. Claro. No, y te agradezco muchísimo que lo digas porque tocas un tema central de algo que pasa en nuestro país y es la ausencia de valoración. Exacto. Es decir, no nos reconocemos. Entonces, y es muy importante porque estamos interconectados con los demás. Entonces, que algunas personas digan, oye, esto que veo de ti, porque además con Natalia, lo dijimos ese día, lo decíamos varias veces y hasta tomamos el pelo, ¿no? Como el chancón. Bueno, o sea, ha venido a renovar porque ya las cabezas están cansadas y veías un chivolo, ¿no? Vienes a preguntar y en ese tiempo tendrías que 26, 25, ¿no? A preguntar, a cuestionar y con una autoridad y nosotros qué maravilla que podamos renovarlo. Pero a veces pasa que o no te das cuenta de eso, no lo dices, y no lo dices porque no te das cuenta, y a veces pasa que sí te das cuenta y no lo dices. Y para mí es un ejercicio constante porque entiendo lo que dices, porque los referentes que me han dado valoración a mí han sido las piedras sobre las cuales me he parado para tomar decisiones. Y por eso que hago el ejercicio siempre que veo algo valioso, decirlo y animar a que la gente lo diga, porque es la única manera que tenemos de construir una sociedad diferente, valorándonos. Qué importante es eso, y me trae a la mente algo que de repente es una frase muy común acá, que es esa, la del peor enemigo de un peruano es otro peruano. Sí. Y esa frase de alguna manera encasilla lo opuesto. Sí, yo dudo eso. Tú dudas eso. Yo dudo eso. Yo creo que toda situación tiene dos caras. Y creo que es importante ver las dos. Porque te pongo yo un ejemplo, más allá de cualquier tipo de valoración. La película de Asumare de Carlos Alcántara, la película más vista en la historia del cine peruano, es la historia del éxito de un peruano. Sí. Entonces, ¿por qué si el peor enemigo de un peruano es un peruano, por qué la película más vista es acerca del éxito de un peruano? ¿Cómo me explica eso alguien? La gente puede decir, no, es que es gracioso. No, pero al final es una historia de éxito. Porque es una persona que empezó en un lugar y termina. Igual es curioso, claro. Éxito en cuanto a una persona que empieza en un punto A y llega al objetivo en un punto B, funciona. Como fuera, como fuera. Entonces, yo sí creo que tenemos ese lado frustrado y lleno de estrés que de pronto el éxito del otro, o el logro del otro, para no ponerle esa palabra de éxito, el logro del otro, nos confronta en nuestras ausencias y por eso puede surgir muchas envidias. Pero también está el otro Perú. También está. Y además, creo yo, que el otro Perú no es que sean otros peruanos. Los dos lados en la misma persona. Es un doctor Jägel y Mr. Hayden, la misma persona. Yo creo que en el tráfico, la persona que le da el pase a un peatón es el mismo que en el siguiente crucero peatonal, de pronto no le da el pase. Y me ha pasado. Que de pronto empiezo el día, estoy así, de pronto me vuelvo estresado. Y me olvido de cómo empecé el día. Somos las dos cosas. Somos luz y sombra. Efectivamente. Y hay que reconocerlo. Es importante ese el mensaje que dices, el de la valoración. Y espero que quede claro. Yo te he contado ahora un poco, y has atestiguado seguramente tú, felizmente y gracias por ello, de los avances que yo he podido dar en mi carrera. Yo quiero saber un poco, que tú nos cuentes, ¿en qué punto estás ahora tú? Bueno, estoy en un punto bien importante. Porque fíjate, cuando yo tomé la decisión a los 40 años, dejar las telenovelas y dejar un poco estar al servicio de que el teléfono suene para una producción. Y comencé a construir lo que yo quise hacer desde el principio, a los 20 años, que era unir la psicología y la actuación en un proyecto propio. Formé mi empresa, que es una consultora de recursos humanos. Y cada cierto tiempo, lo que hago en las empresas, lo llevo al teatro y estoy en ese proceso. Han pasado, pues, o sea, eso fue en el 2008, han pasado 10 años. Y estoy por cumplir 50. O sea, tengo 49 años. En diciembre cumplo 50. Luz es mucho más joven, déjame decirte. Sí, eso algunos me dicen, ahora que estoy bajando de peso un poquito más. Y es gracioso porque siempre parecí mayor. Yo siempre fui la persona que nunca parecí joven. Siempre era viejo. Pero bueno, el tiempo me ha tratado con amabilidad. Así es. Porque creo que lo he tratado bien al tiempo también. Hemos tenido una buena relación. Y lo que sucede es que ahora estoy en este proceso de ir consolidándome, irme renovando cada vez más los servicios en la consultora. Pero pasa algo que es bien interesante. Porque cuando uno está actuando, uno es como adicto de la novedad. Y la gente te dice, ¿en qué estás? Tú siempre tienes una novedad, ¿no? ¿Cuáles proyectos? Yo hace muchos años, ante una pregunta tan ligera como ¿en qué estoy? Digo, pues, en lo mismo, trabajando en mi proyecto de vida. Ahora, si quieren los detalles, les puedo contar todos los proyectos que estoy teniendo al interior de la consultora. Pero no es tan glamoroso como decir, voy a salir en la próxima serie o en una obra de teatro se estrena dentro de un tiempo. Entonces, es diferente. Pero creo que es mucho más real y mucho más verdadero. La consultora que tienes tú, además, como decías, tiene ya más de 10 años, si no me equivoco. Yo tomé la decisión en el 2008. Y empecé a trabajar como independiente en esto. Pero me consolidé como empresa en el 2010. O sea que en 2020 cumplo 10 años como empresa. ¿Y qué tipo de clientes atiendes, por ejemplo? Mira, la mayoría... La empresa atiende a clientes, o sea, perdón, atiende a personas y a empresas y hace producciones. Tiene esas tres líneas de negocio, digamos. Lo que más hago es el trabajo a empresas. Los temas que más chambeo son los temas de clima laboral. También trabajo fusiones entre empresas. Son fascinantes. El clima laboral me parece extraordinario porque eso es... O sea, trabajar con una empresa en el Perú es trabajar con el Perú. Porque todas las diferencias sociales... Están reflejadas en... Están reflejadas y son parte de la problemática de la organización. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú trabajas resentimientos del pasado, no estás trabajando resentimientos del pasado de un trabajador con su jefe. Estás trabajando también la historia de esa persona en relación a la autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, son trabajos que a mí me estimulan mucho porque percibo la trascendencia. Percibo que estoy tocando fibras importantes en este transitar de la vida. Y tengo... Además tienes mucho tino para ello, definitivamente. Mira, yo creo que el tino es algo que se adquiere a partir del dolor. O sea, yo creo que igual que la sensibilidad, igual que la empatía. O sea, yo creo que hay que visitar un poco el dolor y el infierno muchas veces para luego entender lo que pasa con el otro. Uno no se conecta únicamente por haber este... O sea, si tú has llevado una vida a pesar de Disney, es difícil que entiendas el dolor humano. Pero cuando tú lo has atravesado, lo entiendes, sintonizas y lo percibes. Entonces, claro, tú sabes que la labor además de un psicólogo... Hay algo en común entre el psicólogo y el periodista, solo que diferente en cierto sentido, porque la garantía de calidad de un psicólogo es que dude siempre de lo que hace. El periodista duda también, pero duda de la información y dice, ¿será así? ¿será así? Pero el psicólogo siempre, ¿no? Pues si yo tuviera certezas, yo diría, yo sé lo que tú necesitas, en ese momento ya me alejé. No tengo la menor idea. Voy a intentar por acá, creo que no. Funcionó. ¿Y es más difícil aplicar eso a grupos mucho más grandes? Sí, a mí me encantan los grupos. ¿Toma tiempo este tipo de manejos, por ejemplo, este tipo de consultorías? Depende. Tengo clientes grandes con los cuales trabajo todo el año, constantemente, que es lo que más me gusta. Y hay muchos clientes... No, porque hay un seguimiento, pues. Hay muchos, claro, hay muchos clientes que llaman para una cosita. Claro. Y claro, pues es como decirte, quiero que estas personas te dicen, quiero que aprendan a comunicarse en cuatro horas. Y dices, bueno, si tú logras que esa persona saque buen cuerpo en cuatro horas en un gimnasio, yo te voy a dar este... Pero no, pues la comunicación y todas las habilidades blandas se parecen mucho al trabajo corporal. Tienes que estar siempre ahí para... Y no hay fin. Siempre puedes seguir entrenándote. ¿Y dentro de estos trabajos con los clientes que tienes has trabajado también con el Estado? Sí, he trabajado. Menos, ha habido épocas que ha habido un poco más, pero el 70%, 80% por lo general ha sido con la empresa privada. Y lo decías porque hace no mucho tiempo hubo una polémica. Claro, claro. Donde hablaban de que tú habías ganado cierta licitación, pero esa era la versión tuya. Y te cuestionaban los montos de la licitación. Bueno, no lo hables en plural, en realidad. Fue una persona que lo cuestionó. Bueno, fue una persona con la que chocaste, pero la persona te acusaba de que eso era de varias ocasiones. No, y me encanta que me lo preguntes porque fíjate que después de ese evento nunca nadie me lo preguntó. Y yo hablé en la red, traté de aclarar, pero para mí ese evento fue muy interesante porque para mí significó la pérdida de la inocencia. Porque yo no tengo ningún tipo de contacto político, ¿me entienden? No tengo idea. Vivo en un espacio, porque la política es bien particular, en donde si alguien tiene... Además, nunca has tenido un interés en política partidaria tampoco. Y a veces a mí siempre me han propuesto cosas. No entiendo por qué me proponen si yo no siento que tenga ninguna capacidad ni para ser congresista. Bueno, yo diría que carisma, capacidad para hablar, habilidades para gestión. No, gestión no, a mí me cuesta. Gestionar personas. ¿A cómo? Para gestionar personas, ¿no? Pucha, creo que una persona que tiene a cargo... Y por último te diría que personas con menos habilidades que las tuyas. Ah, pero esa es la responsabilidad de ellos. Es la responsabilidad de ellos, pero yo creo que para meterte en la política necesitas... Para ser un buen político, además, necesitas tener algo en el estómago que yo no tengo. Que yo no tengo, no tengo ninguna capacidad para eso. Puedo yo, digamos, colaborar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué la pérdida de la inocencia? Porque no había ningún interés en maletearme a mí, ni mucho menos. Me lo dijo, además, esa persona en mi cara. Este, había intenciones políticas. Cuando hay intenciones políticas, no interesa esta conversación. No interesa la verdad. No interesa la aclaración. Interesa que yo tenga un interés... Claro, además, porque a mí me llamó la atención que Butters y tú habían compartido Seth antes. Y el flujo de diálogo era totalmente... Él no tiene nada contra mí. Sí, claro. La intención era bajarse a Saavedra. Y como había que bajarse a Saavedra, vi el gran rollo con respecto a las consultorías, que ni siquiera es lo que había hecho yo. Se encuentran un nombre al cual ponerle eso. Y de pronto aparecí yo, y yo con mi inocencia. Con mi inocencia. Dicen, no, me están confundidos. Yo quería ir. Y me dijeron, no, no puedes ir. Por no sé qué razón, nunca me dieron una explicación. Llamada. Ah, ya, ok. Entonces, cuando le explique lo que he hecho, quedará todo aclarado. Pero esa llamada, encontraste a Philip en personaje, ¿no? No, y además, yo lo sé, yo nunca me he peleado en el colegio. Entonces, yo no sé bronquearme. Tú puedes decir, tienes habilidad de comunicación. Tengo habilidad de comunicación para transmitir cosas, pero no para pelearme. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy... Y en la política hay que saber eso. Yo no estoy entrenado a la mecha. O sea, yo estoy entrenado en comunicar mensajes que puedan ayudar a esa persona que se dé cuenta y llegar a esa persona. Y el camino es no pelearme. ¿Tú no tenías ningún vínculo? ¿No conocías a Saavedra? No, la única vez fue que una vez fue al programa que yo tenía. Fue un ratito, pero ni lo conozco. No conozco. Pero ni siquiera lo que... Ahora, a mí me gusta asumir la responsabilidad. Sí, claro. Y yo en esa conversación, como yo no estaba preparado para una pelea, claro, me atolondró, me aturdió. Que es una capacidad que él maneja muy bien. Y yo no logré, en ese aturdimiento, transmitir lo que hice. Y mucha gente, cuando le pregunto, lo más importante es que no le quedó claro qué hacía yo. ¿Me entiendes? Y además te acusó de tener la hora radial más cara en la historia de la difusión. Y fue con la historia que después se ha descubierto. Sí, por supuesto. ¿Y tú crees que la idea, la intención que tenía Filipe en contra de Saavedra obedecía, como bien dices, a un rango público? ¿Él te lo confesó después? Yo, quedamos un día que íbamos a hablar y no se dio. Entonces yo fui con... Mira, los documentos de ese trabajo que me gustaría ahora explicarte porque nunca tuve la oportunidad, son tan grandes que entran en una tina de plástico. Ajá. O sea, la documentación... ¿Tengo una batea? No, pues no batea chica, no, una tina. Sí, ok. Esas tinas que compras... Casi en un jacuzzi. No, pero esa tina sí, ¿no? Ajá. O sea, es una cantidad de bosques talados para poder entregar, porque cada papelito para entregar al ministerio. Entonces yo dije, lo voy a llevar, y vi mi carrito. Entonces, como ya no tenía amigos en la red, me acerqué y le dije, bueno, aquí está toda la información. Y él me dijo, o sea, hasta con buena onda, ¿no? Me dijo, no, mira, este tema ya se acabó, que por aquí no tengo nada contra ti. Y yo le creo, yo le creo, porque no era yo, no tenía nada que ver, era... En ese momento fui útil, ¿no? Y yo dije, pero quiero aclarar. ¿Por qué crees que él quería cortar o ir en contra de esa vedra de esta manera? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No puedo especular nada, pero no solamente era él. Mucha gente estaba en ese momento en contra de... Y no, por eso te digo que no tengo ninguna capacidad de la política, porque no tengo la capacidad de leer las intenciones detrás. Pero tú conociendo o habiendo trabajado en este proyecto, no quiero decir que conocías a detalle el plan del ministro, pero ¿cuál era tu percepción al respecto? ¿De esa vedra? Sí. No, me parecía un ministro extraordinario. Bueno, y bueno, se ha demostrado después, porque yo te digo además, me gusta a mí el contacto directo, esos 15 minutos que yo tuve en la radio cuando él fue, y fue para hablar de los resultados de la evaluación censal, y comenzó a hablar de los resultados positivos, y cómo se dio duro en los resultados negativos. Yo me sorprendía que una persona en público dijera que esto faltaba muchísimo, que habían cometido muchos errores, porque los resultados secundarios no habían funcionado, y que eso tiene que revisar completamente, y no hemos logrado. Porque esa actitud no suele ser de hacer política. Claro. Esa es una actitud técnica, digamos. Totalmente, él hablaba de números. Él hablaba de indicadores, y era claro, entonces a mí me sorprende, ¿no? Me sorprendía. Tú has tenido oportunidad, no solamente a través de esa experiencia, sino seguramente a través de otras, de alguna manera conocer, tener un acercamiento, digamos, de primera fila a la educación en el Perú, o cómo se maneja esto. Claro, claro. ¿Cuál es la percepción que te queda de esto? Pues mira, yo he tenido en este programa que tuve, no sé si alguna vez volverá, que además también es bueno aclarar, los conductores de la radio ganan por los auspiciadores que comisionan una parte de ese auspiciador. Por eso que cuando también lo cuestionó Philly, y además me gustaría hablarte del proyecto, para que quede claro, cuando Philly también lo cuestionó, porque claro, él y todos los conductores, cada vez que entra un auspiciador, una parte para ello. Entonces es un programa del Estado donde tienes que pensar cómo hacer un programa de educación. Entonces yo no trabajaba solamente una hora a la semana, había mucha chauma detrás para encontrar cómo hacer que un programa educativo en el Perú sea entretenido. Claro. Pero para mí fue un regalo. Algunas personas lo plantean como si, claro, hacer un programa de televisión o de redes, vas y te sientas ahí nada más. Sí, es ahora. Y claro, cuando hay una producción, como mencionamos al inicio, por ejemplo, en 3G, ahí habían todas unas conversaciones y había que delimitar y parecía que estabas sentando, pero tenías una pauta con preguntas, cosas y tal. Y tú tenías que crear un formato, además. Exacto. Yo tenía otra función ahí y además que a veces tenía reuniones con otros voceros que también estaban ligados al Ministerio de Educación. O sea, había más trabajo. Pero bueno, eso para aclarar que no solamente era eso. Pero en ese momento tú harías, ahora ya que ha pasado un tiempo, una autocrítica sobre cómo te desempeñaste y viste algo que de repente no debiste hacer. ¿En qué? ¿En el programa? No, 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 en el programa. Sino en ese proceso a través del cual se te cuestiona a ti. De repente sentías que te expusiste. Yo no supe aclarar las cosas. No me preparé. No anticipé, por eso te digo el fin de la inocencia. No anticipé que me venía un cuestionamiento y que yo tenía que prepararme y pensar exactamente cómo enfrentar una pelea. Pero lo asumí como aprendizaje. Porque yo dije, a ver, ese presupuesto fue muy grande, pero fue muy exigente. No fue rentable. Porque un precio tiene que ver con la cantidad de cosas que tienes que hacer. Los precios son relativos. Sí, claro. ¿Es más rentable a ti trabajar con el sector privado? Bueno, absolutamente, pero es menos trascendente. Porque llegar a todo el país, o sea, tú sabes lo que es llegar a 160 colegios, o sea, lo que nosotros hemos hecho, si yo me hubiera preparado, hubiera dicho, esto no es consultoría, que eso sí lo dije, es una campaña de difusión. El Ministerio quería que el portal Ponte en Carrera se conozca. Que lamentablemente no se conoce porque nada de lo que hace el Estado lo conoce. También producto de los medios que no promocionan las cosas positivas de sus programas. Y había que difundirlo. Entonces, creamos 160 full days en escuelas. Era una campaña de BTL. ¿Me entiendes? Que BTL, para la gente que no sabe, son estas activaciones que se hacen en determinados lugares, que se tiene que viajar, se tiene que ir, implementar un módulo, una locación para difundir determinado mensaje. 160 full days durante todo el día, con facilitadores, armando carpas en el recreo, haciendo concursos, dinámicas, regalando tablets, capacitando a los profesores en el uso del portal. Fue el programa que más, yo lo creé, pero yo no lo ejecutaba. Eran 60 personas por todo el país, incluía todos los pasajes, todos los materiales, todo. Y después material educativo que teníamos que elaborar sobre el portal, creando un taller de orientación vocacional para ser ejecutado, a 850 colegios por todo el Perú. Y cuando hablo por todo el Perú, hablo de lugares que no están en el mapa. No están. O sea, ni siquiera tienes cómo llegar. O sea, porque eso pasa en el Perú aún. O sea, es más fácil llegar a Australia que llegar a lugares del Perú. en Australia te demora 24 horas en avión. Aquí hay lugares que te demoras 10 a 15 días en entregar un material y vas en canoa. O sea, ese es el Perú. Entonces, a ese nivel es de una envergadura enorme y querían promocionar este portal que los profesores tuvieron y los alumnos agradecidísimos porque con ese portal es lo que el Estado tiene que dar, información. Ese portal está toda la información para que tú puedas decir con claridad acerca de todas las carreras, todas las universidades. Yo trabajo para portales privados. Los portales privados responden a intereses privados. Entonces, a aquellas universidades que pagan le das. Pero no toda la información que tiene el Ministerio con IPAE, porque también está IPAE y también está el Ministerio de Trabajo, inclusive las becas para que tú puedas postular. Entonces, es un portal para mí bien importante. Claro. Y que me den la posibilidad. Bueno, era un concurso. En ese concurso nosotros no sabíamos. Era bien difícil de que salga y bien difícil de realizar, porque hacer eso en tres meses, o sea, ejecutar todo eso en tres meses con toda la preparación era bien complejo. Pero bueno, era una oportunidad y lo hicimos. Entonces, yo estaba feliz del resultado y sigo estando feliz. O sea, no me arrepiento un ápice y por eso que yo lo tomé como parte de mi experiencia porque yo digo, a ver, Javier, tú quieres hacer cosas chiquitas, sin trascendencias, has tomado esta decisión para estar escondido o estás dispuesto a asumir responsabilidades grandes y manejar presupuestos grandes si eso va a dejar un impacto grande. Entonces, yo digo, cuando hay presupuestos grandes te van a cuestionar políticamente. Así que prepárate. Prepárate para eso y yo dije, tengo que prepararme. Entonces, comencé a, no he vuelto a tener otra oportunidad de otro cuestionamiento, pero a revisar y soy además muy comprensivo porque las redes comenzaron a atacar, ¿no? Sí, claro. Y esto es una dinámica de las redes también que poco a poco se ha ido acelerando y seguramente en un momento hablaremos, pero te preguntaba un poco a la raíz de esta experiencia y otras que has tenido, ¿cuál sería el resultado en el termómetro que tú has podido introducir en lo que es la educación peruana? Uf, yo lo que he podido hacer, bien poquito, ¿no? Con respecto a lo que quiero hacer y lo que me gustaría. Pero más allá de lo que... Yo estudié psicología educacional, o sea que la educación me interesa muchísimo. Tal cual, y se nota en el trabajo que haces y en los talleres que das también, pero me gustaría saber, por ejemplo, qué cosas crees tú que son las fallas fundamentales que estamos cometiendo o por otro lado, qué cosas crees que son simples o de alguna manera más sencillas de corregir, pero aún así las dejamos de lado. Bueno, en principio, a ver, el plan inicial, porque la educación en el Perú empezó con varias revoluciones y la educación inicial ya es así. O sea, es sorprendente la mirada que tienen. Bien a la vanguardia con respecto a que el juego es lo más importante, ya no la paporreta, ya no está aceptado. O sea, la educación pública en la educación inicial ahora, yo considero que es en muchos casos superior a la mayoría de la educación privada en la educación inicial, salvo ciertos sitios de educación inicial donde entienden que el niño aprende a través del juego, que el niño no puede tener esos horarios estrictos y no con el cumplimiento de estas actividades, ¿no? Que ya, cheque, ya aprendió esto, ya aprendió lo otro. Los padres no quieren porque los padres sí quieren tener a su hijito que diga, mira, como ella sabe leer a pesar del costo que después trae para sus temas nerviosos. Entonces, ya la educación pública tiene eso. La educación primaria está con dificultades, ¿no? Pero todavía está avanzando, pero date cuenta que se hace con poco presupuesto. Y la secundaria, sí, yo pienso que es un desastre, ¿no? Un desastre. Yo, en mi visión de la educación, para mí es una ausencia fundamental. Que todo, inclusive la educación privada, está basada en que el chico asuma responsabilidad sobre sus actos que me parece positivo, pero insuficiente. Porque no trabaja en la responsabilidad con respecto al otro. Y que tú también eres responsable del otro. Y por eso la gente no sabe trabajar en equipo, no sabe liderar, no sabe hacerse cargo. Y cuando comienzan a trabajar en la empresa privada o empiezan a trabajar en el mundo laboral, lo que le piden son esas herramientas que no te las da el colegio, no te las da la universidad, no tiene la menor idea cómo tener a cargo a alguien, ¿no? Claro. Y luego, tienes esas ausencias. Entonces, yo creo que falta muchísimo, porque ni siquiera el Perú tiene claro sobre qué clase de peruano queremos educar. Eso es un problema. Yo tengo una crítica muy puntual que me gustaría compartir contigo sobre la educación en los colegios. Y siento que se forma principalmente estudiantes que saben respuestas más allá de que estudiantes que preguntan. Estamos fomentando la paporreta de alguna manera, pero estamos en una ausencia de cuestionamiento. Y por ende, creo que eso está ligado a estudiantes que, digamos, no se están formando en la escuela emprendedores. Es verdad. El emprendedor como tal, como figura en el colegio no existe. Se empieza a formar de alguna manera en la universidad o algo así. En el colegio todavía sigue siendo todos estudiamos para ver qué carrera seguimos después. Pero te digo algo. Cuéntame. El nivel de paporreta con el que yo estuve ha sido mayor que tu nivel de paporreta. Seguro. Y mayor el tuyo que los que ahora están. Ajá. O sea, hay un proceso ¿cómo se diría? De espaporreta. Eso. Despaporreta. Eso. Y porque he visto iniciativas, como tú tienes la oportunidad, por ejemplo, he visto en el Estado, por ejemplo, matemáticas para la vida donde los chicos de secundaria, su clase matemática traigan su recibo de luz y analizar el recibo de luz y analizar las estadísticas y tomar decisiones matemáticas para que baje tu consumo de luz. Hay esas iniciativas también. Solo que no se sabe nada porque eso no es noticia. A eso no les interesa. ¿Hay un problema comunicacional también en las entidades estatales? Es que ellos le quitaron las posibilidades de poder publicitar. Y te decía, claro, está muy ligado a esa ley que ahora que nos están... Pero a los medios les importa un cuerno ayudar al Estado a promocionar algo. Un cuerno. Yo te digo un par de preguntas que yo me las enteró por la oportunidad. Yo no trabajo para el Estado. Yo te digo como peruano porque el Estado somos todos. ¿Tú conoces, por ejemplo, ¿has escuchado la palabra orquestando? Sí. Muy poca gente lo sabe. Enseñar educación, o sea, enseñar música gratuita a toda persona que quiere por todo el Perú y que las vacantes no estén repletas y que yo tenga que hacer de todo para que la gente se entere y se mete, se meta, expresarte artes escénicas por todo el Perú y siempre hay menos personas que entran. Yo creo precisamente que hay, adolecemos también de un tema de comunicación y que esta ley, por ejemplo, que recientemente están proponiendo que es la de quitar la inversión estatal en comunicar cosas a través de privados, me parece que de algún puede ser por un lado también ridículo. Claro, yo entiendo la suspicacia. Y sobre todo, Javi, en provincias donde es mucho más complicado que tú no llegues sin radio, por ejemplo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque de repente estamos hablando de que, bueno, en Lima puedes usar otros medios, pero hay tantos lugares como los que mencionabas tú donde de repente con una radio AM es la única opción. Claro, sí, efectivamente. Hay suspicacias detrás de eso y sí, entiendo que en algunos casos... Y te pongo un caso, hace poco leí algo que me parecía ridículo también, pero decían que el Estado está invirtiendo X cantidad de millones en la lucha en comunicaciones, en la lucha contra la anemia. Y decían, ah, una persona criticada decía, oye, mira, imagínate, yo pensé que la anemia se curaba con hierro y no con comunicaciones. La gente no entiende. No entiende que el Perú es un mercado donde todos gritan a la vez y que la voz de decir aquí está lo que necesitas no es escuchada por todas las voces que hay. Todos gritan y con las redes sociales también. Entonces, que la alternativa de algo que se escuche y que pueda tener convocatoria es dificilísimo. O sea, y eso no es en Estado, somos todos. O sea, que tú puedas dar una información en el Perú y que la gente entre, solamente el mercado se calla cuando salen malas noticias. Y ahí sí, y ahí tenemos canales de comunicación extraordinarios. O sea, de tumbes a tan en la selva y la sierra en cinco minutos uno se enteró. Era un poco desesperanzador porque decías tú, claro, parece como que a los medios no les interesan las buenas noticias. No les interesa. No les interesan los avances menos públicos. Pero lo triste no es que sean los medios. Es porque los medios se basan en el rating y tienen que ver con la gente. Pero yo no digo que a la gente no le guste la buena noticia. Yo creo, considero, que los medios no han encontrado la narrativa para que sea interesante una buena noticia. Porque tiene que ver con la narrativa. Y si tú lo cuentas bien, si quieres, con sus efectos especiales y la música de fondo y lo que fuera, pues llega. ¿Cuánto importante es saber contar una buena historia? Es todo. No solamente una historia, es tu vida. Tú eres narrador de tu historia. Por supuesto. Y tú decides cómo narrar tu historia. Y tú puedes contar los mismos eventos sin cambiar un ápice de un modo esperanzador o de un modo trágico. Uno decide el género de su vida. Tú decides si tu vida es tragedia griega, si es comedia romántica, si es una historia de aventuras. Tú decides. Tú decides el género. Te he preguntado un poco por el diagnóstico que has tenido tú en las escuelas y en el tema de educación. Pero eres una persona que ha recorrido muchas empresas también. También. Y sabes un poco cómo opera el trabajador peruano de primera mano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? Depende de qué trabajador. Porque como te digo, hay las diferencias lamentablemente sociales del Perú se ven también en las empresas. Tanto así que a veces se hace una diferencia que yo no la termino de entender bien. Pero es muy común en las empresas donde dicen empleado u operario. Como si el operario no fuera empleado. ¿No entiendes? Pero cuando tú dices empleado u operario, en las empresas entiende claro, clarísimo, quién es empleado u operario. Y operario es una manera a veces como la han cambiado para no decir obrero. Y es extraño porque todavía hay esas diferencias. Pero hay una revolución al interior de la empresa privada. Es una revolución para mí de lo que está pasando en muchas partes del mundo, no en todas, que tiene que ver con un nivel de conciencia que también las redes lo reflejan. Por ejemplo, esto que hablamos del clima laboral. Tiene muy poco tiempo, o sea, es del siglo XXI en el Perú y no todas las empresas lo aplican. Pero tú te pones a profundizar sobre lo que significa, o sea, que a la empresa le interesa que haya un buen clima laboral. En el mundo que yo crecí, a mí me importa un cuerno, cómo tú te sientes, por eso te pago. Es más, no pienses, haz. Y si estás triste, pues ando a llorar a tu casa. No me interesa tu bienestar, me interesa tu labor. Y que ahora a las empresas les preocupe eso, por supuesto que son empresas que también les preocupa la rentabilidad y la productividad. El que está ligado. Está ligado, está ligado, pero no en todos los lugares. Te voy a contar una anécdota para que veas cómo tiene que ver con estos procesos que hay en el Perú. Se evaluó el clima laboral en una empresa muy grande, consumo masivo, no quiero mencionar el nombre, pero es una de las más grandes del Perú y resulta que en provincia tuvieron un puntaje más alto, como un 90 y pico. Entonces fuimos a ver qué iniciativas los trabajadores conversaron y decían ¡Uy! Aquí ha cambiado un montón. Antes el jefe no mentaba a la madre siempre, ahora solamente cuando lo merecemos. Porque en la conciencia de ese trabajador que te mente en la madre de vez en cuando en provincia en ese momento era algo que merecían. Pero eso es a corto plazo. Mañana van a despertar y van a decir ¡Oye, espérate! Creo que no debe mentarme en la madre nunca. Y en ese momento el puntaje del clima va a cambiar radicalmente porque tiene que ver con la conciencia. O sea, ok, estamos viendo la percepción del bienestar, pero ¿cómo tú percibes el bienestar? ¿Qué es el bienestar para ti? ¿Me entiendes? Entonces hay un despertar. Las evaluaciones de desempeño, la meritocracia, todo eso para mí son productos que vienen de un despertar de la conciencia donde se quiere de alguna manera el acercamiento más personal. ¿Me entiendes? En un país que además, porque eso pasa en mucha parte del mundo, pero en el Perú que históricamente ha sido vertical. Ahora eso ya no está de moda. Se quiere trabajar la horizontalidad, pero ¿cómo trabajo la horizontalidad? Si a mí históricamente, a mí me han enseñado mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, de mirar las cosas con jerarquías y decir ¡Sí, señor! Claro. ¿Cómo te digo, Carlos? Carlos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo encuentro vos? Yo te digo dos cosas culturales del Perú que lo encuentro en todas las empresas y además, en verdad, en todas las instituciones y en todos los lugares donde trabajo. ¿Cuáles son? No importa la edad, no importa el grado académico, o sea, puede ser un niño o un mayor, no importa que seas doctor o que seas operario. En cualquier evento, las sillas que primero se ocupan son las últimas y el que llega tarde se sienta primero. A ver, explícame eso metafóricamente. El que llega tarde está primero y el que llega primero está el último. Claro, eso viene en el colegio, palomilla y lo que quieren es que no se les note porque hay un riesgo de estar adelante porque adelante se te ve y lo que quiero es que no se me vea. Justo hace poco estuve en otra, en una empresa también grande y a unos, unos trabajadores que son como, trabajan solitos, no es que van a tener gente a su cargo pero quieren darle una responsabilidad mayor más visible, lo llamamos. y un novio dijo ¡pucha diablo! No quería, se acabó la cultura del caleta. Y yo le dije y dime una cosa, ¿por qué? ¿por qué te preocupa tanto? Porque supuestamente debería sentirte, me dijo es que cuando eres visible te chancan. Yo prefiero estar solito ahí en mi oficina solito analizando mis cosas pero ahora todo el mundo me va a ver y me van a chancar lo que tú decías con respecto al peruano. Y cuando es chancar te refieres a tomar decisiones que de alguna manera te exponen. Que tus mismos compañeros porque el bullying está a todo nivel. Entonces los mismos compañeros te maletean, te van a dar. ¿Y cómo se juega eso con el rol por ejemplo del emprendedor que es el que tiene que salir de este organigrama, tiene que salir de este engranaje y de alguna manera lidiar contra todo solo? ¡Uf! Se transforma tu mente. Y siendo Perú un país que tiene una gran cantidad de emprendedores. ¡Claro! El emprendedor ya tiene otra conciencia porque ahí se da cuenta cómo funcionan las cosas. Porque muchas veces se habla, claro, el trabajo seguro pero mientras un sueldo... Siendo tú mismo un emprendedor, una historia de emprendimiento. ¡Claro, claro, claro! Mi historia es un poquito diferente porque yo nunca he sido trabajador dependiente. Ajá. Nunca. O sea, nunca en mi vida siempre he sido independiente. Claro, me contrataban por proyectos, una novela, qué sé yo, pero nunca he tenido seguridad. Ajá. Entonces, ya es... No, no, no... Es parte de lo mío. Claro, tuve que dejar una carrera que me daba seguridad en el sentido que siempre hay como esa rueda que te están llamando para diferentes proyectos y tienes que empezar a hacer rodar la otra rueda donde me llaman ahora como psicólogo, ¿no? Ahí había un riesgo bastante grande pero igual la carrera del actor es así. Tener un sueldo significa este... No quiero correr riesgos. Quiero que otro se arriede por mí. Es indispensable para el emprendedor saber vivir en cierta incertidumbre. A ver, la vida lo es. Abrazarla, ¿no? La vida lo es. Toda certeza es una invención. Ajá. Y tú haces planes y de aquí seguramente te vas a otro lado. Y yo también. En verdad no tenemos la menor idea si vamos a llegar a ese lugar. Por supuesto. Pero hacemos la finta de que sí, ¿no? Entonces haces planes y por eso tratas de conseguir sillas cómodas que... Pero nos gusta la comodidad de saber que podemos abrazar cierta certeza. Nos gusta la comodidad de inventarnos la fantasía de saber que podemos tener algo firme y seguro y... Pero eso tiene un costo. Por eso digo, cada vez que tienes un sueldo pregúntate ¿quién está corriendo el riesgo por ti? Porque alguien se está arriesgando por ti. Que es las personas que están adelante y no saben qué va a pasar. Y si le va mal igual va a tener que pagar todos los costos fijos. ¿No? Porque... que me preocupa, ¿no? O sea... Y la ley es más importante que tú ya verás cómo corren los ríos y ya verás cómo triunfas porque nosotros somos literalmente tu carga laboral. Así que... Me voy a poner en tu espalda y vamos a subir y al fondo hay sitio. Entonces el emprendedor por eso es que es bien difícil porque ya cuando es una empresa grande pero empezar estás con todo el entusiasmo pero luego... No. La primera vez que yo tuve el primer trabajo... Nosotros somos un equipo pequeño somos como siete personas pero a veces para proyectos contratamos mucho más. Todos los trabajos lo que yo hago son un poco así, ¿no? Pero la primera es que contraté a alguien en mi vida 2010. Vaya, me interesa mucho esto. Hacía, empecé la empresa en enero contraté y en febrero estaba en la clínica con una contractura en la espalda. Ah, sí. La primera contratura me iba a la clínica porque yo decía tengo este pata porque era un pata con el que chambié tiene una hija tiene una esposa y yo tengo que conseguir o sea, tengo que asegurar era ya después me fui relajando pero fue porque toda la vida estaba yo solito claro ¿no? este no tengo familia imagino que las personas que tienen familia este también tienen ese peso ¿Cuáles son los errores comunes que tiene la gente que maneja a otra gente digamos que tiene a su cargo otra gente? A ver, yo creo que todos Tú tienes que lidiar mucho con gerentes como este tipo de puestos Todos, porque lamentablemente no tenemos referente de liderazgo dime ¿Cuáles son los referentes de liderazgo en el Perú? ¿No? Por eso es que ha tenido tanto éxito Gareca porque por fin tenemos una persona un referente cuando hablo de referente no solamente es alguien que sea líder sino que veas lo que hace como líder o sea que no sea un tip de memes ¿no? que estamos en la cultura del meme sino que tú lo veas haciendo y tomando esas decisiones y tú digas oye manja Eso es muy interesante porque yo he escuchado análisis del éxito de Gareca desde las cábalas que tiene o ser muy directo tú de la perspectiva que tienes tú profesional además sin tener la cercanía del caso pero ¿cuáles crees tú por ejemplo que han sido sus virtudes? Primero antes de decirlo yo soy alguien que odiaba el fútbol habiendo vivido una familia que fundó la U porque mi abuelo fundó la U que es un dato no menor sí o sea en mi familia tú puedes hacer lo que quieras en mi familia de todo tengo hasta un hermano sacerdote no importa pero eso sí todos de la U eso no está en discusión ¿me entiendes? y yo decía bueno soy de la U pero no me interesa y gracias a lo que ha pasado ahora me encanta y lo veo y me di cuenta por qué no me gustaba por qué no me gustaba la cultura alrededor del fútbol y ahora lo veo este pate digo estoy aprendiendo y eso me gusta qué cosas a ver yo hasta pongo ejemplos del fútbol en mi taller o sea la gente que me conoce no puede creer que yo a mí me han llamado al programa deportivo ya siendo conductor para explicar por qué no le gusto por qué no me gusta el fútbol y yo ahora pongo ejemplos entonces me llama la atención porque lo primero cuando él vino y él dijo que creía en el jugador peruano y la gente se burló y los periodistas y él creía porque claro el que cree crea si tú crees crea el que cree crea el que cree crea yo creo que somos creadores de todo pero no nos conectamos con nuestro poder creador y por eso creemos que nos pasan cosas no somos conscientes que nosotros colaboramos en la creación de esas cosas que nos pasan entonces él empezó después el cambio de percepción de todos los jugadores y terminó cambiando la percepción de todo un país una persona a partir de mucha disciplina y claro cómo lo hacía con todo un equipo me han hablado o sea yo estoy tan interesado que he estado hasta averiguando los psicólogos que chambean ahí su metodología y muy interesante cómo primero tuvieron que batallar con la filosofía él dice sí se puede porque lo que decían que él sí se puede es asumir que tú eres chiquito y que tienes que poder entonces ya de por sí asume tu tamaño claro exacto y aquí no había que decir después sino demostrar con estadísticas y con estudios muy fehacientes sobre variables muy específicas no es lenguaje motivador sino decir mira tú en promedio saltas dos centímetros más en todos los partidos que tu rival en este en este siguiente partido por tanto este todas las los 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 cabezazos lo vas a hacer mayor porque salta dos tres centímetros entonces lo único que espero es que que cumplas con con lo que siempre has hecho ¿no? o sea este eso espero ya me estoy inventando yo las palabras porque yo imagino no he estado en esas situaciones pero es con ese tipo de cosas concretas y un efecto importantísimo que la gente tanto discute en el Perú puso la meritocracia para que vean lo importante que es la meritocracia verso la cultura de los privilegios mi nombre mis contactos mi historia quién soy yo yo me he ganado todos los trabajadores ahorita en el Perú todavía le encantan eso mi tiempo de permanencia si yo llevo tantos años ¿por qué no voy a poder ascender? eso es puro privilegio meritocracia es lo único que te mantiene y es muy fácil de ser percibido por el grupo además claro entonces aquí dijo méritos no importa tu apellido quiero ver cómo estás ahorita y si te descuidas piña todos en igualdad de condiciones si lo estoy observando eso sube el estándar porque el ser humano necesita eso no necesita la silla cómoda necesita estar alerta alerta ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál es el siguiente paso? necesito crecer no necesita tanta seguridad necesita un mínimo para vivir tranquilo pero no tanta porque eso te mata necesita el cambio para mantenerte despierto entonces lo puso entonces mira los logros definitivamente es muy satisfactorio y es muy interesante lo que mencionas mencionabas también no puedo creer que hemos terminado hablando del fútbol yo tampoco lo puedo creer conociendo el tiempo que te conozco no lo podría creer nunca y me llama la atención el que cree crea porque hay una particularidad muy interesante y eso es lo que tú también tocas que es la creatividad el valor de la creatividad como motor para romper algunos esquemas para proponer determinadas cosas y yo como haciendo emprendimientos como los que hago la valoro muchísimo y me he dado cuenta de algo muy importante en esta experiencia que es que la gente creativa necesita irremediablemente más gente creativa para su crecimiento ¿me entiendes? nos contagiamos exactamente claro pero a veces ese tipo de conexiones no se dan tan naturalmente no, no es fácil ¿me entiendes? no es fácil encontrar este tipo de sinergias no es fácil incluso en centro de labores mismo y seguramente has tenido que lidiar con eso agrupar ese tipo de habilidades mencionabas tú también por ejemplo algo que me parecía interesante rescatar y que de repente no todos conocen que es el concepto de las habilidades blandas ¿a qué te refieres con eso? es una palabra a mí no me gusta tampoco en cierto sentido me gusta en otras no porque me suena como frío pero están las habilidades duras el contraste que son las habilidades técnicas la persona son de ejecución que son de ejecución que sabe cómo funciona esta máquina que sabe matemática que sabe de cómo resolver cabeza cabeza y las habilidades blandas que tienen que ver con el vínculo la comunicación el liderazgo que finalmente tiene que ver con ser pues flexible para acercarte al otro yo estuve en el Cade estudiantil la vez pasada que me invitaron y salió yo soy pésimo cada vez me olvido más de todo si me quiero decir alguien me olvido su nombre pero una persona muy importante un uruguayo además muy conocido extraordinario y mencionó algo que a mí impactó porque emocionó un montón de investigaciones de lo que estaba pasando con el trabajo y dijo en el futuro todo lo que se puede automatizar porque las habilidades duras se pueden automatizar con más facilidad todo se va a automatizar entonces la única garantía para tener chamba en el futuro es volverte más humano porque la máquina no puede ser humana entonces justamente esas habilidades blandas o sea una máquina no puede comunicar una máquina informa no comunica una máquina no va a asumir posiciones de liderazgo una máquina no va a saber desarrollar vínculos una máquina no va a tener inteligencia emocional una máquina va a hacer las habilidades duras por tanto esas habilidades que son tan prestigiosas las que más valoramos las que más se refuerzan muchas veces en la escuela las que más se refuerzan en la universidad sean quizá en el futuro las más obsoletas y resulta el comunicador de pronto va a tener un lugar diferente ¿no? ¿quién sabe? ¿qué opinas dentro de las habilidades blandas de la empatía? ah bueno la empatía yo lo dije además en mi libro y lo puse en el espectáculo y hay varios tipos de empatía pero dije algo que no sé si otros autores lo han desarrollado pero yo lo lo dije desde mi experiencia y lo he validado en todas mis experiencias profesionales de cómo la empatía está tan vinculada con la memoria las personas que se olvidan de lo que han vivido tienen menos empatía o las personas que están peleadas con su historia y no quieren acordarse el Perú no tiene empatía el Perú está peleado con su memoria una clara relación ¿por qué? porque en el fondo lo que te pasa a ti a cualquier persona tú has vivido algo similar o sea nada del humano nos es ajeno yo también no sé quién lo dijo que ya me olvidé nada del humano estás peleado con la memoria estoy peleado con la memoria y soy poco empático con los autores que me han proporcionado todo este conocimiento tengo que revisarme profundamente porque sí puede ser un poco cierto que escucho y después no y entonces y cualquier persona que pasa algo si tú te acuerdas es fácil conectar con ese dolor pero ¿qué pasa si esa persona te hace recordar una historia que tú no quieres recordar? ¿qué pasa si esa persona tiene ciertos comportamientos que te hacen recordar a los comportamientos de tu padre tu madre tu hermano tu expareja con la cual estás peleado qué sé yo y estás peleado y no quieres no has procesado eso no lo has asimilado no has aprendido de eso no has aprendido del dolor y esa persona no te lo recuerda entonces inmediatamente no vas a poder sentir empatía pero si tú te acuerdas vas a sentir más empatía yo creo que las personas que más se acuerdan de sus historias de dolor son los que más empatía tienen ¿dónde está el antídoto para eso? ¿para la memoria? sí yo no sé si hay un antídoto es decir yo a veces siento que parecemos empecinados en no reconciliar a ver te voy a decir esto es muy difícil y a la vez muy fácil ¿por qué? porque no es que haya un antídoto en el sentido de una receta que algo hace y se sacabó no yo creo fervientemente en la evolución humana y que todo tiempo pasado fue peor y eso no significa que no vea ese lado oscuro es más me encanta ver el lado oscuro y me encanta ver el dolor y veo lo que aparece porque como psicólogo hay esta cosa de querer entrar en el dolor humano y justamente eso me llama la atención para ver qué se puede hacer con eso y qué se puede aprender pero veo cosas que la conciencia va avanzando de a pocos y hay que ser conscientes del ritmo de la conciencia del ser humano en despertar entonces ¿por qué digo que es tan difícil y tan fácil? porque los comportamientos aprendidos te llevan a comportarte siempre de la misma manera pero a la vez nuestra esencia es la esencia de la libertad y tú podrías hoy decidir hacer un cambio radical pero es bien difícil que te des cuenta porque quien decidiría está acondicionada con todos los aprendizajes entonces ¿quién se daría cuenta de su poder y de su libertad? ¿me entiendes? entonces a veces necesitamos situaciones extremas de dolor para despertar porque el dolor despierta ¿no? o sea cuando tú ves Europa dicen mira pero muchos países mira el nivel de cómo viven de convivencia ¿no? de ciudadanía sí pues ellos han pasado por las guerras mundiales o sea que nosotros no conocemos o sea ellos han corrido mientras el avión volaba y tiraba bombas y se metían en subterráneo y enterraban todos los días a alguien nuevo o sea lo que nosotros hemos vivido con el terrorismo que ha sido muy doloroso y que nos despertó en cierto sentido es nada comparado a la segunda guerra mundial ¿no entiendes? es nada entonces esas situaciones extremas peleándose históricamente toda Europa y de pronto ahora en cuanto en 60 años parece una sociedad mucho más civilizada más empática ¿qué pasó? aprendieron del dolor y eso que pasa en un país pasa en el ser humano ¿qué opinas de cómo esto se desempeña o se refleja también en las redes sociales? porque las redes sociales nos han vuelto todos de alguna manera ese juego de juez y parte todos podemos ser juez que algo una dinámica que de repente antes era propia del barrio de un círculo cerrado ahora nos ponen una vitrina general a todos un comentario inapropiado mío o tuyo en este instante podría significar lidiar con muchos comentarios o muchos juicios próximamente se la pidan exactamente si si me acuerdo del autor de mi amigo Pedro Azorrebertis que dijo una frase que me pareció extraordinaria que hay que entenderla bien no vaya a ser que la digo y ahora se entiende más pero bueno que al público se le han subido los humos ¿a qué se refiere? que siempre hablan de los artistas ¿no? ah se le han subido los humos pero ahora el público o cualquier persona se siente Dios Dios sobre la tierra es el superhombre filosófico que decide si pues de Nietzsche pero pero el superhombre filosófico de Nietzsche pues era un ser mucho más consciente no un ser que tiene que se siente así en relación al otro no en relación a uno mismo porque esa persona que juzga no es que digan y para que veas como tengo derecho a juzgar hazme una auditoría de mi vida para que veas como yo soy un ejemplo de lo que hago no es el palomilla que se esconde el que se siente atrás y que se siente superhombre un ratito cuando escribe su tweet pero en sus vidas no es el superhombre de Nietzsche no es una persona absolutamente empoderada que está tomando decisiones porque si fuera así definitivamente no estaría tan ocupado de la vida ajena eso es un síntoma clarísimo cuando tú estás tan ocupado en cumplir el propósito de tu vida no estás o sea ves la vida ajena solamente para buscar elementos de inspiración y de aprendizaje pero no estás o sea dedicado a ver qué le pasa al otro y criticar y poner porque hay un tiempo invertido en esas redes y ese tiempo invertido es el tiempo que no tienen para ellos es el tiempo que no invierten en su propio crecimiento es un tiempo que lo tienen disponible seguramente están hasta chambiando haciendo la pinta porque están frustrados en su trabajo ¿es difícil encontrar eso esa motivación para crecer en tu propia vida? a ver es difícil y a la vez es fácil porque única y exclusivamente depende de ti nadie puede ayudarte hay muchas personas que te dicen claro a mí me gustaría emprender algo pero no sé qué no sé para qué soy bueno no sé cómo crecer cuál es y no quiero preguntarte una receta pero para conocerme a mí mismo para conocer a dónde voy y con la experiencia que tú tienes ¿por dónde empiezo? a ver sí es cierto no creo ni en las recetas ni en los tips pero sí creo en los ejemplos de vida que pueden ayudarte además me gusta más la palabra inspiración más que motivación porque la verdadera motivación es intrínseca y motivación viene de motor y el motor está adentro nadie puede motivarte pero sí puede hacerte recordar que el motor está adentro eso es lo único que podemos hacer la única función que tenemos como seres humanos es ser espejo unos del otro así como mencionaste al inicio de Plus que dijimos algo que tú te reconociste como tal porque podrías haber dicho ¿por qué me dicen eso si eso no es verdad? eso yo no me lo creo pero dijiste sí ellos están notando algo que yo sí veo de mí qué bacán que lo vean entonces te ves en el espejo te conoces más entonces solamente como función de espejo yo sí creo que por dónde empezar esa es mi visión personal porque yo no soy empresario estoy jugando a ser empresario a emprender mi camino es que antes de mirar afuera sobre cómo está el mercado mira adentro porque hay algo que te apasiona hay un tema que te apasiona porque todos lo tenemos hay cosas que cuando tienes tiempo libre haces y te olvidas del tiempo hay algo una actividad que te conecta con la vida que a veces tú crees que es hobby o crees que es pérdida de tiempo lo que fuera hay algo y luego de encontrar ese algo y que tú digas y que primero tendrías que tomar la decisión de quiero hacer quiero dedicar mi vida algo cercano a esto y no sé qué pero eso oye bastante porque quieres que esté cercano a eso ¿me entiendes? sí entonces si es cercano dices ok ahí sí ahora sí mira el mundo de afuera ¿qué otra gente chambea vinculado a esto? quítate los prejuicios y los estereotipos investiga porque o sea hay miles de posibilidades por ejemplo el videojuego yo trabajo pues en talleres sobre ese tema y hay tantos chicos que les encanta el videojuego y claro todo el mundo dice es una tontería una porquería pero si tú dices mira yo quiero no sé qué pero quiero que mi vida esté cerca del videojuego ya entonces comienza a averiguar todo el mercado ahí ya está el videojuego ¿ah cómo? ahí ya hice el primer paso y ahí está un paso enorme y el más importante por supuesto enorme porque cuando te dices quiero hacer algo pero no sé qué bueno no sé pues ¿qué te puedo decir? yo tampoco ¿no? o sea ¿quién va a saber? pero tú sabes que tú sí sabes que o sea yo te lo digo por experiencia propia yo sabía a los 20 años que esto que estoy haciendo era lo que quería hacer pero no me atreví a tomar la decisión me demoré 20 años en tomar la decisión y a mí que me gusta escribir un poco escribía fascinado diciendo ya lo que yo voy a hacer es integrar la psicología con la actuación prestar unos servicios así voy a hacer así hasta le ponía nombres y ensayaba y ponía las dinámicas que estaba aprendiendo en el teatro todo escrito es lindo y no me atreví porque claro te llaman para una producción te pagan muy bien alimento para el ego la gente comienza a reconocerte te sientes importante complejos de tu infancia se actualizan y yo digo pucha yo que me sentía así me sentía asá ahora me siento con esto y por eso se pasó tanto tiempo ¿me entiendes? hasta que dije basta ya pero yo soy un convencido que no existe el fondo cuando dice he llegado al fondo siempre puede estar peor siempre el fondo también es una decisión cuando tú dices he llegado al fondo en verdad está diciendo he decidido que este es mi fondo y yo me di cuenta a los 40 años después de la experiencia de Colombia me di cuenta que había llegado el momento de la decisión y de que ese era mi fondo y tenía que empezar por fin a hacer lo que 20 años planea en mi cabeza y que bueno que hayas tomado este camino hemos hablado más de una hora y sabes que te confieso que muchas veces en este tipo de entrevistas yo escojo algún fragmento que me parece suficientemente muy valioso como para rescatarlo y promocionarlo adicionalmente a la entrevista en sí me queda la sensación después de esta conversación que hay tantas cosas importantes que no sé qué coger te agradezco mucho por estar acá te agradezco por compartir lo que has compartido con nosotros por haber de alguna manera sin saberlo jugado el rol que jugaste en mi carrera lo aprecio muchísimo lo valoro aplaudo el momento en el que estás el crecimiento personal que tienes y espero que así sea ha sido para mí un auténtico placer tenerte aquí muchas gracias carlos por tus palabras de verdad las aprecio muchísimo sé que son sinceras y yo quiero además agradecerte por generar un espacio de conversación y agradecer al canal también porque no los tenemos entonces cuando te llaman por una entrevista yo estaba bien entusiasmado de venir porque te llaman por una entrevista una pregunta a ti no vas a conversar hay excepciones porque a veces voy y hay gente que lo hace y me encanta porque lo que más necesitamos es conversar porque entre todas las cosas que hemos hablado nos faltó el segundo aspecto que quedará para la siguiente que es que el peruano saque su voz y no lo sacamos y vamos a tener una segunda oportunidad seguramente ha sido Javier Echavarría un aplauso por favor gracias gracias